Vamos a seguir amigos, vamos a seguir, le voy a leer varias noticias. Dice, el gobierno ha dado 14,5 millones de fondos de la Unión Europea al socio de Begoña Gómez desde que ella lo avaló. Sigamos, la siguiente, dice, Begoña Gómez se ha lucrado de más de 20 foros para captar fondos desde que llegó a Moncloa. La siguiente, la influencia de Begoña Gómez también se extendió a Valencia. Chimo Pus dio un contrato de 1,8 millones. Otra, la entrada de Begoña Gómez en la Complutense con el máster de Barrabés le permitió vender másters cuatro veces más a su precio normal. Tenemos al otro lado de Sky, el señor Marcos de Quinto. Don Marcos, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien. Pues yo le he leído cuatro noticias. Yo sé que sabe usted muy bien este tema de Begoña Gómez. Empiece por donde quiera, porque es toda suya. Bueno, a mí todo lo que está pasando. Entre comillas lo de toda suya. Sí, no, lo que yo creo es que, bueno, lo de Begoña Gómez, pero es una gota más en el vaso, aunque es una gota muy interesante, muy interesante. Pero lo que estamos viendo es la patrimonialización del Estado por parte de toda esta gentuza, de todos estos mediocres, que es un poco, me recuerda al final de Viridiana, cuando todos los mendigos se hacen con el gran banquete y empiezan a utilizar nuestra democracia y nuestras instituciones, las asaltan. Y, bueno, esto es casi como un abacanal dentro de lo que está sucediendo en España. Yo creo que tienes mejores asesores para lo que es el tema legal, de si esto es tráfico de influencias, si hay algún tema de malversación, en el sentido de que los fondos europeos apuntan para unos determinados objetivos y a lo mejor se están utilizando en otro tipo de cosas. Y, sobre todo, lo que es ya un escándalo son los negocietes, es decir, los negocietes de los consortes, de los consortes con derecho a roce, como decía, no sé si era Pachi López o era este Óscar Puente. Porque resulta que creo que lo que se dedica Begoña Gómez es a facilitar fondos públicos a quienes pasen por su ventanilla, que su ventanilla puede ser la financiación de sus empresas o de sus iniciativas, por decirlo de alguna manera. O la ventanilla puede ser el inscribir alumnos empleados para sus másteres, porque resulta que, bueno, son los másteres bastante caros y son las noticias últimas que yo había estado viendo en Edatv son 7.000 euros. Los másteres que ella hacía iban ejecutivos de grandes empresas que luego esas grandes empresas recibían grandes contratos del gobierno de España. Sí, yo no creo que fueran grandes ejecutivos, porque yo creo, o sea, yo vengo de multinacional, soy carne de multinacional, y yo creo que si hay que pasar por la ventanilla, pues tú lo que haces es decir, tú no pierdes el tiempo, porque qué te va a enseñar esta señora, o qué te van a enseñar estos. Entonces, posiblemente el peaje es que mandas a 7 cuadros medios o lo que sea, cuánto es, a 7.000 por cabeza, cuánto dinero quieres, quieres, pues yo qué sé, pues 35.000, pues te mando a 5 o a 7.000 y ya está. Y, oye, Pepito, fulanito, vete a este máster, que yo no sé qué ese máster lo que durará o el tiempo que sea, le pagas el dinero y como si ni siquiera asisten al máster, porque yo no creo que altos ejecutivos de multinacionales o de empresas que están en el IBEX vayan a escuchar a esta señora para que les enseñe qué narices. O sea, no lo entiendo. Parece, no sé, acciona, pues oye, les dieron luego posteriormente 250 millones, pero yo no creo que ni el director general ni el equipo de dirección de Entrecanales vaya a perder el tiempo ahí con la cantidad de cosas que debe de tener, serias que tiene que hacer esta gente. En fin, pero bueno, esto no es un tema... Y usted que conoce muy bien Marruecos, dicen en los medios de comunicación que lo peor de Begoña Gómez está por venir porque lo tiene en Marruecos, Begoña. Sí, pues no lo sé, hombre, yo conocía a PD cuando ahí estaba iniciándose en Marruecos, pero yo no sé si es lo peor, porque a lo mejor lo peor ni lo tenemos delante de las narices y todavía no ha salido. Pero esto, es decir, el marido de Nadia Calviño también se dedicaba de alguna manera, yo creo a lo mejor con un poco más de fineza, pero un poco a lo mismo. Es decir, aquí hay una gente que recibe fondos europeos, pero no lo reciben ellos, lo reciben los españoles, reciben fondos europeos. Y entonces hay una gente que los administra de la manera más opaca posible y se montan a través de sus cónyuges unas oficinas y tal para ver si se les queda algo entre las uñas. Bueno, no sé, esta señora, por lo menos demostrado, porque creo que este impresentable de Pachi López en un determinado momento decía, pruebas, pruebas. Pues yo creo que hay pruebas de la involucración que tiene Begoña Gómez en Aeroeuropa. Creo que tiene la involucración y las pruebas con Carlos Barrabés dentro de lo que han hecho y el dinero que además luego se ha llevado Barrabés. Y bueno, también esto de la embajada de Gana, que tiene muchísima gracia. Es decir, bueno, es decir, esta señora pasa luego el cepillo después de que consiga que su marido le dé dinero a determinada gente. Y aquí la pregunta es, vamos a ver, sinceramente, o sea, ¿qué valor puede aportar esta indocumentada? Pues yo creo que se limita a llevar la contabilidad de algunos de los lupanares regidos por su padre, porque yo creo que no tiene ningún otro valor, a no ser que el valor sea que tiene contacto directo con su marido y con los ministerios y que puede manejarlo. Yo creo que el pánico que en estos momentos puede tener el gobierno socialista es que Begoña Gómez no está aforada. Y entonces, al no estar aforada, puede acabar en cualquier juzgado. Es decir, si te acuerdas, Jesús Ángel, la infanta Cristina acabó en un juzgado de Palma de Mallorca, porque la infanta Cristina no era una persona aforada, ella no es una persona aforada. Yo creo que si distintas entidades, asociaciones o personas denuncian en distintos juzgados a Begoña Gómez, con que uno o dos de esos juzgados simplemente admitan a trámite esa denuncia, esta señora puede ser investigada en cualquier juzgado de Talavera Reina de Madrid, de Benasque o de donde sea. Yo creo que ese es el gran problema que tiene. Lo mismo que cualquiera de sus clientes, que los clientes de Begoña Gómez en determinado momento ya digan, mire, yo canto, yo voy a decir, mire, a mí me han ofrecido que si pagaba tanto o hacía estas cosas, me podían dar una cantidad, una subvención que yo necesitaba para mi empresa y he pasado por el aro. Pero con cualquiera que lo haga, pues yo creo que estarían en una situación muy, muy complicada. Lo que a mí me asusta mucho, Jesús Ángel, es que corrupción ha habido siempre. Corrupción ha habido siempre en España, pero por lo menos ha habido instrumentos dentro del Estado para poder reaccionar a esa corrupción. Y el problema que tenemos es que en estos momentos yo creo que los mecanismos de control, o sea, todos los contrapoderes, están siendo sistemáticamente anulados por Sánchez, por este neosocialismo. Una cosa que me informaban ahora recientemente es que aparentemente hace como mes y medio que se detiene a Coldo y Aldama y sus teléfonos aparentemente aún no han sido volcados. Y dice la policía que eso es un tema bastante inusual, porque el volcado de teléfonos es algo que se hace de manera inmediata para las investigaciones. Luego, existe incluso el riesgo de qué puede pasar con esos teléfonos, porque yo creo que dentro del teléfono de Aldama tiene que haber muchas conversaciones, muy probablemente con la esposa del presidente. Y el volcado de esos teléfonos yo creo que es vital. Pero a ver cómo se custodia el teléfono de Aldama y no sea que nos aparezca dentro de un tiempo borrado. Y claro, si todo lo que son los elementos que tiene el Estado para protegerse de todos estos abusos, como la oficina de transparencia, la fiscalía, la policía, el tribunal de cuentas, medios de comunicación, etcétera, todos están absolutamente anulados, pues bueno, pues vamos a tener un problema bastante grave. Y esto es el problema. No es ya la corrupción, sino es el desmantelamiento de todas aquellas instituciones que tienen que velar por los intereses de los españoles y protegernos de los golfos y de las golferías. Pues señor Marcos de Quinto, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias.